Te adoraré A pesar de mis tormentas Te adoraré Aunque ya no tenga fuerzas Te adoraré En medio de mis problemas Porque sé Que al final Victoria tendré Te adoraré A pesar de mis tormentas Te adoraré Aunque ya no tenga fuerzas Te adoraré En medio de mis problemas Porque sé Que mientras te adore Victoria tendré Con todas mis fuerzas Te adoraré Con toda mi vida Yo te amaré Porque sé Que mientras te adoraré Victoria tendré Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Te adoraré Con toda mi vida Yo te amaré Porque sé Porque sé Que mientras te adore Donde quiera que yo esté Victoria tendré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Con toda mi vida yo te amaré, porque sé que mientras te adoré, victoria tendré. Oh, con todas mis fuerzas te adoraré, con toda mi vida yo te amaré, porque sé que mientras te adoré, donde quiera que yo esté. Victoria tendré, confiando en ti, victoria tendré.